están casi pareja las tres cuando abren las compuertas y están en carrera mi shackle ford a la parte de adentro en la que domina en los primeros 200 metros se despega con dos cuerpos para el segundo afuera pocántico a medio cuerpo a uno para el tercero están luchando lady rona también catiris y muy cerca a la parte de adentro rizzi que el ruby red cuando van al poste de los 800 piel de terreno rápidamente me está pasando la delantera cuando van al poste de los 600 metros catiris un cuerpo al frente para el segundo lugar pocántico a un cuerpo lady rona y adelanta afuera desde el tercero en los 400 metros finales pocántico pasando a la delantera por el pescuezo medio cuerpo para el segundo bien afuera adelanta strictly wicked aquí en los 200 metros finales strictly wicked a la delantera despega un cuerpo aquí en los 100 metros finales se sigue despegando fácil strictly wicked está ganando por unos tres cuerpos y medio casi cuatro al final el segundo de lady ronaway pocántico al tercero cuarto salió y el resto atrás con rose en el último lugar un poco más claro el miedo de un poco más claro la delantera despega un poco más pero los 2 grados son 06 para el terreno en los 1.2 mvm en los otros 6 puntos finales hasta 2 puntos finales se sigue despegando por los 2 puntos finales, talo medio tiempo para el tercero día 3 puntos finales y el tercero 2 puntos finales y el tercero 1 punto finales son 1 punto finales y el tercero 8 puntos finales se sigue despegando por los 5 puntos finales Gracias.